Vamos a viajar a esta hora, querés ir con nosotros hacia algún lugar del mundo. Te llevamos rápidamente desde Banda 3.0, nuestro charter privado. ¿Hacia dónde? A ver... ¡Ay, qué lindo! Me encantan estas penínsulas. Bonita imagen. ¡Qué lindo! Qué linda pileta, ¿no? No es la perla de... No, no es la perla de Mar del Plata, ¿no? Igual... Me parece... El otro se focaliza en la pileta... Mirá la península que tenés. Pero mirá, te quedás ahí y haces las dos cosas. Vas y venís. Sos tan porteño. De un lado y del otro. Sí. Tenés la pileta en el medio de los... Claro. Sí, pero... Eso debe ser Miami. Miami. La pileta, ¿no? Buenos días, no es Mayanna. Hola, buen día. Hola, Conchita, ¿cómo estás? Bien, cariño, ¿tú cómo estás? Bien. Encantado. ¿Cómo has estado? Encantado. Ah, ¿cómo has estado? ¿Cómo la has pasado? Ah, ¿cómo la has pasado? ¿Cómo la has pasado? Bien, ¿lo has pasado bien? ¿Tú qué onda? Habla español. Capaz, por ahí preguntaba si es madre. Habla español, o sea. No entiendo. ¿Está hablando Conchita ahora o no? Habla español. Conchita. Se quedó mal. Dime a mi prima Conchi que... Tu prima es Conchu, cariña. Pero bueno, no importa. Va. Basta. Cota, cota desde atrás, desde el más allá. Es tímida. Conchita. Es tímida. Te banca, te banca. Pues sube con el micrófono, Juancito, a Conchu. Oye, Conchita está media dormida. Así que vamos a... Es Miami, dijo Nuria. No, pero es Miami. No es Miami, muy bien. Es que primero es saludado. Claro. Es saludado. Dijo que no es Miami. Es Asia. Para un cacho. Es muy Asia. No es Asia. No es Asia. Está controlado. Tres programas paralelos. Pablo está. Sí, Pablo está. Dijo que es Europa, Pablo. Muy bien, Pablo. Estás muy bien orientado. ¿Qué es? Es Barcelona. No es Barcelona. No es... Ya fuimos. ¿Cuánto? España. Puede ser Portugal. No es... Para. ¿España es? Es España. Ah, es España. Venga, tío. Joder. Venga, coño. Esto es como un quinto año. Gilipollas. Concepción. Perdón, no te he escuchado. Pero estás media torta hoy, Conchita. ¿Qué pasa? No, es que hablan todos juntos, cariño. Ah, tengo los anteojos. No, que al aire no puedo salir con anteojos. Me han dicho que me salgo para horrendo. Así que no puedo salir con anteojos. Tú estás siempre guapo. Tú estás siempre guapo. Esto es como un colegio secundario en quinto año. Ahí va Pablo de nuevo. No importa. Si es los anteojos... El por de acá. Bueno, es la vida, Nuria. ¿Es el norte de España? Pues no. Voy a dar una pista. No es... No es continente. Ah, Canarias. Canarias. Pues sí, o no está bien está más mal. ¿Pero dónde? Mallorca. Canarias no, Marias. Mallorca. Ibiza. No, Mallorca no serían los Canarias. ¿No? La Gran Canaria. No, se me da ni idea. No es la Gran Canaria. Menorca. No sé, ¿existe Menorca? Sí, pero Menorca no debe ser. Menorca tampoco es. Tenerife. Ay, chicos, pare, pare. Son las Islas Baleares, dice el director. El director no sabe ni peinar y no viene a dar clase de geografía a nosotros. Pero perdón, perdón, perdón. Mallorca y Menorca no están en Islas Baleares tampoco, recién venido. No, sí, Baleares. Pero una cosa con las Islas Baleares. No, yo no tengo ni idea. Son las... Las Canarias. Están en las Baleares, no en las Canarias. Tenerife no es. Ok. Bueno, ¿tú para qué lo decís? Muy bien, Pablo, es Tenerife. No, no, nunca, no. Porque él dijo, Tenerife no es. No me enfoche con los antiguos. Tenerife no es, dijo. Así que eso, Tenerife. Muy bien. Vamos, porque él dijo que no era. No, yo pregunté, Tenerife no es, ¿no? No. Ah, pero eso no se puede. Vos tenés que tener en cuenta cuál es la viveza de los integrantes de este programa. Se lo dejaste ahí en la puerta. Si él es feliz con eso. Pero claro, yo soy peli. Los antiguos, los antiguos. En Puerto de la Cruz. ¿Qué hacías vos acá en Tenerife cuando fuiste, Pablito? Básicamente nada. ¿Nada? No, es un lugar para... ¿Qué pasa? Sí, un día salí a remar en kayak, alquilé un kayak ahí en Las Canarias. Pero él te dijo que remaras la constigna, no que remaras en kayak. ¿Cuál es la zona, digamos, está limitada a la zona de alquiler del kayak? Dije, bueno, no vaya para el lado de Brasil, no vaya, me decían. Pablo dijo, yo voy a llegar hasta Brasil. Porque podías ir a mar abierto, ¿no? Los españoles te dejaban ir a mar abierto. Porque siempre tiene problemas con el avión. La verdad es que Pablo siempre tiene problemas con el avión. Entonces, claro, no, no me vuelvo en avión, prefiero volver en kayak. ¿Eh? Ahí está. No, igual kayak no se rema. Sí, kayak es así. Ah, el de así, en el clan. ¿No? Sí, sí. ¿Un remozo? ¿Pero que eso estás bailando ahí? ¿Viste que...? ¿Cómo es kayak? ¿El kayak? Ah, porque... A ver, poné un... Pará, pará, pará. Poné una canción y que no le te haga kayak. Porque es como que baila un kayak. Es porque yo hago... Pero pará, 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 pará. Vos no hagas nada, pará. Poné una canción, dale. ¡Dale! Bueno, chicos, otro día. Ahí está. Ahora, Nuria, che, ¿vas en kayak vos? Sí, voy en kayak. ¿Y cómo hace el kayak? ¿Ves? Puede ser un baile. Ahí está, mirá. Un challenge nuevo. Ahí está. Te das cuenta que tengo mucho kayak encima. ¿Viste que a Susana le regalaron un bote así como... Sí, el de los pal... Sí, el de... Como el bosque de palermo, ¿no? Sí. También puede ir con ese por acá por... Igual. Así en las baleares. Te das cuenta, ¿no? ¿Cómo? Cuando uno tiene tanto. Sí, no se puede regalar. Y a Charlie le regalás el pato ese con los pedales para ir por el río. ¿Qué es eso? ¿Cómo creer? Te juro. Yo digo, por lo menos te regalan eso para ir pedalando. ¡Claro! Y es como que pedale en otros, ¿no? Es increíble, es increíble. Es así. Allá dice, ¿por qué no le cargaron la SUV? Que seguro... Claro. ¿El avión necesita SUV en los jets privados? En el Levanta, sí. Ah, en el Levanta, sí. En el Levanta, sí. Porque por lo menos compramos un pasejecito de SUV, un low cost. Menos que un low cost. No, acá es todo. Acá sí lo hacemos, lo hacemos barato. Claro. O sea, el vuelo, ¿no? Sí. Muy bien. Bueno, vamos a jugar. A ver, tenemos desafío. ¿Cómo se fueron los regalos del otro día? ¿Cómo escribieron por todos lados para llevarse los regalos del Día de la Madre? Mientras tanto, un nuevo sorteo llega a Banda 3.0. Vos tenés que participar del desafío de la consigna del día. ¿Arrancamos con el desafío, Tommy? Claro que sí. Vamos con el desafío del día de que es este. Mirá. A ver. Uy, ahí está poco. Y el pim, 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 pim. Ah, qué rico. Es un desafío. Cambió mucho. Sí, festejó mucho con la mamá. Gallina, más gallina, más gallina. Huevos y banana. ¿Es gallina o es gallo? No sé. ¿Cómo? ¿Es gallina o es gallo? ¿Es gallo o puede ser un gallo? No sé. No sé, ¿cómo era la diferencia? ¿La cresta? Ah, la cresta, ¿no? No acuerdo. ¿Es eso la diferencia entre gallina y gallina? Sí. Y que pone huevo la gallina y el gallo, ¿no? Pero eso te tenés que dar. Eso, claro. No sabes. Oye, me compré una gallina. Ay, ¿cómo sabes? Y puso huevo. Claro. Y si no pone huevo, es gallo. Es gallo. Sonar. Ah, no, y el que te despierta a la mañana es gallo. Ah, ¿sí? ¿O es gallina? No. Gallo. ¿Qué crees que es? ¿A las cinco y media? Va, ¿cuándo es de día? Claro, cuando es de día. Beluz y chao. Claro. Beluz y yo me empiezo a romper. Guau. Gallo, gallina, huevos y banana. No sé cuál es la... No entiendo por qué está la banana en medio de la gallina y los huevos, pero no importa. Ando un mono por ahí, dice. Ah, bueno, el mono lo tengo acá. Ando un mono. Un mono. A ver, déjame ver. Es fácil porque no hay que... Es para hacer, porque el resultado es tener un licuado. ¿Eh? Y los huevos... No, pará, pará. ¿Vos haces licuado de banana con huevo? ¿Qué es esto? ¿Quién hace licuado de banana con huevo? Nadie. ¿Banana con huevo? No sé. ¿Y esos jugos desintoxicantes que tenemos ahora que le meten un rabanito de todo? No. No. ¿Desintoxicante no puede ser con huevo? Yo te voy a decir algo. ¿Cómo se llaman los que comen...? Baneli. Sí. Baneli, sí, le mandamos un beso grande. Pero ¿cómo... Veganos. Los veganos no comen huevo, ¿no? Sí. Y los desintoxicantes los toman los veganos, ¿o no? Sí, ahora... Bueno, nosotros podemos... Igual es un invento, no. Nuri, no te preocupes, te están mintiendo en la cara. No, no, no. O sea, te están mintiendo en la cara. Seas vegano o no, no puedes tomar un desintoxicante con huevo. El huevo te intoxica en todo caso, no te desintoxica. Igual, pará. No, además el huevo crudo hace mal. Claro, por eso. No está con un licuado con huevo metido. Estás mintiendo. ¿Alguna vez comiste huevo crudo? Sí. ¿Crudo? Sí, sí. Nada, bueno, está así como batido. Bueno, chicos, no, no. ¿Te dan por las proteínas? ¿Crudo? Sí. No, Nuri, no, no. No, 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 vea. Yo sé que yo por lo menos tengo cara de Johnson. ¿No viste Rocky 1, 2, 3, 4, 5? ¿Crudo? ¿Rocky? Sí, como lo rompé. Uy, se comía lo exacto. ¿He boito así? Sí, pero perdón. ¿Por la proteína? ¿Por la proteína no es cocida? Nuri, no, escuchame un segundo. Él nos dijo que es desintoxicante. No importa si hay gente que lo come crudo. O sea, nosotros vamos a... Claro, pues te está divirtuando como los políticos, querido. Vos dijiste que desintoxicante es comer huevo con banano en el licuado. ¿Qué cosa? No, no, descartamos que no. Bueno, ahora el huevo... Ahora es otra cosa, lo vamos a llamar al mediso. Yo dije que huevo crudo, no, yo nunca comí huevo crudo, pero dicen que sí, que los que entrenan lo comen así crudo. Sí, sí, sí. Perdón, igual de arriba no te comes crudo, porque si vos entregaste ese cuerpo, digamos, la estás pifiando. ¿Cómo, cómo? ¿Qué dices? Yo no dije que lo esté comiendo ahora. Si el mío tomé los huevos. Yo no dije que lo estuviera comiendo ahora. El cuerpo la está pifiando, empezá a comer otra cosa. Yo no dije que lo estuvieras comiendo ahora. Bueno, este es el resultado que hay que escribir. Es gallina más huevo más banana. Las bananas no cambian en cantidad y los huevos tampoco. Tampoco, no, no. Y son siempre los tres huevos y las, bueno, el racismo de banana, no sé cómo se dice. Claro, exacto. Y como siempre me dijo mi papá todo esto... ¿Qué te dijo? Siempre hay que poner los huevos en distintas canadas. Ah, es verdad. Ah, bueno, ya que estamos... No, además, sabelo. Acá está la misma cantidad de huevos repartidas en dos canadas. Siempre, claro. Y acá tenés una multiplicación, ojo, acordate, se para en términos. Y huevo duro, puede ser también. ¿Cómo te gusta más? ¿Duro? ¿O cocido? Frito, frito. Perdón, ¿duro? ¿Duro o frito? No frito, pasó por agua, puede ser. ¿El poché, cómo es? El poché. El poché. Claro. ¿Cómo es el poché, se dice también? ¿Poché? ¿Cómo es? El poché, pasó por agua, como si fuera frito, pero con agua. Claro, con una bolsita, ¿no es ese que se pone...? Sí. No, no sé, no. Antes de que se ponga duro... ¿Viste que nos enseñaron acá? Ah, va, va, va. El video va a ver, como... Ese va a ver o poché, no sé cómo es. Como el de la tortilla cuando está más blandita, ¿no? A los 12 minutos. Para, hace poquito fue la semana del huevo. Ah, mirá. Y por siempre, aquí a Banda 3.0 nos mandan huevos. No vinieron. Mapple, ¿no? Sí, de huevos. No vinieron. ¿Cómo dices? No vinieron este año los huevos. No vinieron, vinieron huevos. Ah, yo no estaba... Ah, por eso fue acá, sí. No, vinieron huevos y vino el cartelito de cuánto tarda en cocerse cada huevo. ¿Este año vinieron de vuelta? O no, yo estoy diciendo... No, fue el año pasado, Núria. Bueno, viene el cartelito, se pega en la heladera y dice cuántos minutos se tiene que cocinar cada... Para que... Según para cómo lo querés que te quede. ¿Cómo es el tipo de cocción de cada huevo? Tiene una cantidad de minutos exactos. Y recién decían ahí que el huevo poché es cuántos minutos? El huevo así blandito, 12. 12. Si lo dejas más, se pone... Más duro. Más turgente. Más duro. Es un pequeño aporte. Bueno, vamos a la consigna del día, Tomi, a ver. Sí, Nuri, tiene que ver con... ¿Con qué? La consigna del día, yo te digo, tiene que ver con la imagen del Géminis. Ah, la imagen, claro, gracias, Nuri. A ver, salió... Hoy se conoció una encuesta de la mañana que habla acerca de la confianza que la gente le tiene al gobierno de Mauricio Macri. Bueno, trascendió, y se conoce en esta encuesta que en un rato vamos a estar repasando, que el índice de confianza del gobierno de Mauricio Macri es exactamente el mismo que cuando Cristina dejó el poder en el año 2015. Algo insólito, la verdad que es algo insólito. Pero bueno, vos estás repasando un rato los números, te preguntaba vos en las redes sociales qué opinás, si seguís teniendo obviamente confianza en este gobierno, si es que lo votaste, si te defraudó, si en realidad no lo votaste y por ahí ahora te gusta, o si preferís que yo hubiese seguido, no sé si Cristina, pero sí el candidato de Cristina, que era Daniel Scioli. Bueno, expresate en las redes sociales y en un rato te leemos. Bueno, muy bien. Atención, y después nos vas a ampliar seguramente, Tommy, los detalles de esta consigna de dónde es este estudio y en cuánto ha bajado, cuántos puntos mide, qué pasó con esta medición.